Buenos días. Hoy hablaré de la Catedral de San Vito. Con la promoción de Praga de Obispado a Arso Obispado, que aprobó Papa Clemente VI, se inició la construcción inmediata de la Catedral. Mientras la mayoría de las catedrales europeas eran construidas dentro de las ciudades, la Catedral de Praga fue construida afuera, en el centro del Castillo de Praga, que no era solo sede de los gobernadores, sino también de algunas iglesias que le daban un toque del hogar sagrado. El primer arquitecto que inició los trabajos de construcción, Matías de Aras, llamado por Carlos de Luxemburgo de Avignon a Praga, impuso el modelo de las catedrales de Francia. Pero fue su sucesor, el genio Petre Parler, quien dio a la Catedral sus excelentes y características decoraciones esculturales y artísticas. El trabajo de Matías de Aras y Peter Parler se realizaron cuando Praga era sede de los gobernadores del Sacro Imperio Romano Germánico, con Carlos IV. Las partes principales de la catedral son Capilla de San Venceslao, sobre la cual están las joyas de la corona, la tumba de plata de Juan Nepomoceno, el mausoleo real y las vidrieras en la parte neogótica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!